¿Por qué todos somos uno? ¡Súmate! Cuarta consulta para la construcción del Pliego Nacional de Demandas 2022. ¡Participa! Solo sigue estos pasos. Ingresa a cente.org.mx-pnd-2022- Ubica tu sección sindical. Selecciona el formato que te corresponda. Llena los datos anotando en mayúsculas y sin espacios tu número de delegación o centro de trabajo. Selecciona el nivel educativo. Escribe la contraseña que previamente te proporcionó tu sección y da clic en Iniciar consulta. Contesta las preguntas de los tres apartados. Contesta los datos demográficos. Para finalizar, escribe tu correo electrónico y da clic en el botón Enviar. Recuerda, toda conquista es resultado de tu participación. Porque uno somos todos. ¡Y todos somos uno! Pliego Nacional de Demandas 2022 Tu voz es la voz del CENTE CENTE, por la educación al servicio del pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!